Probando los tamales colados, oigan, ¿qué consiste esta comida, los tamales colados? Está ahí, que mollemos y lo ponemos a rendir en leche y el maíz expresa en la leche, se hace como un plato. Ah, entonces es un tamal dulce, es como un postre. Ajá, es como un postre, nomás le ponemos a ceblar y canel, el jabón. Los tamales, sí. Muy bien, miren, ahí están los tamales que venden aquí en la estancia de San Sebastián, aquí en Jalisco. Ya ve que cuando uno viaja, pues todo se le antoja, ¿verdad?, en el camino. Estamos aquí, pues, disfrutando este viaje, pero haciendo también algunas paradas en los pueblitos que nos encontramos, en este recorrido que estamos haciendo, ¿verdad?, Lupita, de vacaciones. Sí, de vacaciones. Y gastando lo que no tenemos. La empresa paga, Lupita. Y también están raspados, ¿se te atojó un raspado, Lupita, también? Sí, de Bahía y Villarrabos. Bueno. Si gustas uno, valen 15. No, sí se me antojó, ¿verdad?, ahorita lo vemos. Ahí está, ya me lo llegamos a nuestro vecino, si Dios quiere. Ya me lo llegamos a festejar a Arnulfo, que está allá de aquel lado, mira. ¿Que cumple cuántos años, oye? 37 años de vida. Cumple 22, mira, velo, ahí anda. Ahí está un solo de ti, Arnulfo, ¿eh? Bueno, vamos a probar aquí los tamales calados o colados. No, calados son otra cosa. Los tamales colados, ¿eh? Que son dulces, miren. Mientras le preparan el raspadito a Lupita. Y seguimos aquí, ¿eh? Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.